El sótano, que usted cree que es su sótano, está en el área de incumbencia de mi clase. Entonces, como yo formo parte de este establecimiento escolar, tengo derecho a utilizar las instalaciones. Sí, me la lastro con frita, todo lo que me estás diciendo. Sacá tu porquería si te la llevas porque si no vas a dar clase en Plaza Miserere. Lo que hay que hacer es afanarle la llave a mamá, traerla, ponerla acá y hacer un molde de la misma. Y llevarlo al cerrajero para que haya una copia. ¡Pilas! ¡Pilas! ¡Vamos! ¡Pilas! ¡Pilas, chicos! ¡Consigan pilas! ¡Papá pidió pilas! ¡Por favor! ¿Usted se acuerda que desde que apareció en mi vida me hace otra cosa más que atentar contra mi familia? Para... Primero me rompió el tobillo y terminó con mi carrera. ¿Qué? ¿Y vos? Me tiraste una herramienta de 10 kilos, casi media de nucas. Usted hizo explotar mi cocina y casi provocó un genocidio. Vos me quisiste envenenar con veneno para ratas y casi te cargas el teléfono. ¡Me cortó el teléfono! ¡Me tiró un televisor en medio del pano! ¡Me tiraste de la ventana de la habitación! ¡Me fracturaste el brazo! ¡Me dejaste impotente! ¡Usted ha degradado la cultura musical del místico con ese rock inmundo! ¡Yo no tengo la culpa que los hijos tengan bloque de la pena! ¡Usted tiene que romperse con la de un viejo, ¿verdad? ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo no tengo el canal Chico para que se las den mi abuela! ¡No! ¡La de un viejo! ¡No son gracias! ¡No dais la ojera! ¡La decisión que la da fontea! ¡No dais la sentencia a la de un viejo! ¡No la de un viejo, no la de un viejo! ¡No la de un viejo! ¡No pude vender! ¡Cinco, con por más! ¡No la de un viejo! ¡No son vencidos! ¡Así lo hablas! Desde que la conocí, mi vida entera cambió Lo que era blanco es negro, lo que era frío es calor El orden es descontrol y oye reír y llorar El abismo es lo seguro y hasta me animo a volar Lady, me imagino que no le estarás poniendo dulce de leche a la tostada de Franz ¿No? No, 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 si yo lo sé, viste, patrono, que vos no querés que la gurisa, viste Le coman la azúcar, viste, porque le hace la grasa saturada del cuerpo Y vos no querés que la gurisa se le sature nada del cuerpo, no, no, está todo normal, normal, normal ¿Hola? Mamá, ¿cómo estás? Ay, Dios mío, que soy un muerto en vida, querida mía Es que estoy sola en el bar, no puedo con todo No puedo yo sola, ¿entendés? Y Fatito se tuvo que ir a las toninas porque se enfermó Se enfermó una tía de la abuela, bueno, se enfermó alguien y la tuvo que ir a cuidar, ¿me entendés? ¿Y vos qué pretendés que yo vayas a tu camarera al bar de una mujer de dudosa moral, no? No necesito una camarera, a ver, la mina Está igual, igual, compadre Necesito un cadete, ¿no entendés? ¿Qué? ¿Yo qué tengo que ver? Bueno, vos tenés que ir a buscarme Mis tapados de piel a la peletería Que está imposible Yo no voy a ir a ningún lado, tengo muchas cosas que hacer Te juro que te dejo mis tapados en vida Yo no uso pieles Entendeme bien, si vos no te lo... No te lo querés poner los tapados Los usás de maldita Arriba de la cama, perdón La dueña de la peletería Se va de viaje y me avisó que no me los puede guardar Querida mía, no estás entendiendo nada Pero está bien, si vos no querés... Adelante, adelante, por favor, siéntese acá Yo que... Le acomodo No, digo que si vos no me querés hacer por una vez, querida Que te pido un favor en la vida Está bien, mamá, está bien Paso al mediodía y después te lo llevo Ay, esta casa me está reventando la lumba Es algo que me hacen agachar Para apostar de la quegua esa del... La verdad es que no tengo a la idea de colegio que había un chingón de la revolución de mayo Y el clima de la Patagonia ¿Qué? Toma ¿Y entonces? No, me voy a rapear ¿Vos sos mi hermana, mi... Mi, mi, mi... Rosa, mi, mi hermana, mi sangre Rosa, mejor que cierre la bocota y no le digas a nadie Amor, ¿cómo te cambia esto del amor? Dejáte de lloriquear por ese turco, Rosa Los tipos son como la salud, a mí vienen Cara, se nota, vos no te vinieron nunca, ¿no? Ay, Rosa, no seas así A vos sí te vinieras Lo único que después bajaron, se... ¿Cómo están? Se fue ¿Hola? No, equivocado ¿Qué pasó? ¡Ay, yo sé! Debe ser el turco, el turco que me quiere mandar un mensaje Se equivocó de ventana Decí que son todos pendejos del barrio Si no, rompo todos los huesos Mirá cómo me dejaron el vidrio Mirá Buen día, señor Benito Hola, Palomita, ¿dónde vas? Hacen un favor a mi madre Ah, ¿y para dónde? Aquí en el centro ¿Te llevo? Pero, no, voy a la zona de Barracas No creo que usted vaya a pasar Todo bien, te llevo, después yo voy a hacer unas cositas No, pero Barracas, casi Santelmo Así que... Me da igual, ¿eh? No hay problema, vamos No, pero... A La Boca ¿Por favor? Al barrio de La Boca Al... Pero no a la zona de Camilitos Que es la que conocemos todos No Voy a provincia voy No hay ningún problema, ¿qué pasa? ¿No te querés subir a mi guagua? Recientemente blanca de vidrio No, 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 no Bueno, no Arriba A José Paz parando todas Ay, Dios mío Qué horror Ya lo dijo Papo Animales son ustedes ¿De qué está hablando? Del medio ambiente, querida Estos pobres zorros estarían corriendo por la pradera Pero por gente... Por gente como vos, asesina Se hacen bufanditas Yo se lo expliqué cien veces Son de mi mamá las pieles Yo no uso pieles Ah, Pilato, Pilato Tiran la piedra Después esconden la mano Pilato se lavó las manos No las escondió Bueno, se las lavó después de tirar la piedra Porque tenía mica, tierra, lo que sea ¿Por qué no se las hacen de... ¿Por qué no se las hacen de perro? A ver Claro, porque no hay fallo en tener un salchicha Como Boa O un manto negro como Saco Claro, asesina Primero, yo no le pedí que me acompañara Usted quiso venir Y segundo Son pieles de animales que... Están en cautiverio, no se ven Peor Mucho peor Inconsciente Lo tienen ahí en gallo de hoy Y después le pegan un corchazo O le cortan el gañote para hacer un sobre todo Usted da la revuelta Qué olor a... Ha muerto, ¿qué hay? Vení que te voy a mostrar algo Le hice para vos Es una canción Quiero tu pétalo Quiero tu rocío Quiero tus ojos Mirando los míos Lléname de espinas Llena que no sangra Lluvia de pétalos rosas En mi alma ¿Qué haces acá, Mati? Hey, Rose Nada, estoy practicando Ya vas a ver Cuando me dé a tu viejo No lo va a poder creer Esta vez la voy a romper Romper la paciencia Mi papá ¿Y vos no tendrías que estar en el cole? Sí, pero no ¿Qué pasa? Estamos bajón Un poquito ¿Un poquito? A ver ¿Quién empieza? Vos o yo ¿Con qué? ¿Con el repertorio? Bueno, ok, ya arranco yo A ver Para que todavía no la tengo muy practicada Algo va a salir Te quiero Pero te llevaste la flor Y me dejaste el florero Te quiero Te llevaste la ceniza Y me dejaste el cenicero Te quiero Pero te llevaste marzo Y te rendiste en febrero Primero Te quiero Igual Te quiero Me dejaste la cabeza Y te llevaste el sombrero Te quiero Pero te olvidaste abrir En el rompero Pero igual Te quiero No me gusta Esperar Pero igual Te espero Primero Te quiero Igual Pobres criaturas del señor Cerrados en un lugar reducido Para el día de mañana Transformarse En En estas porquerías de abrigo Hola ¿Hay alguien? Estoy hablando Ponete en el lugar de ellos Mirá Una jaulita Chiquitita Millones de palomas adentro Para transformarse el día de mañana En una capelina En una carterita En una pluma fuente ¿Nos pueden atender? Te estoy hablando Ponete en el lugar de ellos Te pido por favor Se calla Dos minutos ¿Nos pueden atender por favor? Esto no será como un súper Un autoservicio Que te vas agarrando Las cosas de la góndola ¿No habrá pasado algo? ¿Por qué? No porque la puerta está abierta Y no hay nadie A lo mejor entraron ladrones Y tienen la dueña allá atrás La tienen amordazada La están ¿A vos te parece No sanaron nada Está la computadora Las pieles acá No porque justamente A lo mejor están ahí adentro La están reduciendo en este momento Y por eso todavía No pudieron robarse nada ¿Me entiendes? Claro Yo mi teoría Es que está en el fondo Con el chongo Le está dando murra A morir Arriba de un oso cariñoso blanco No proyecte No todo el mundo Tiene la idea fija como usted Hay que salvarla Pará, no me dejé con esto Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? ¿Me contestan? ¿Eh? ¿Te puedo hacer un comentario? ¿Cómo que te escuches? Cinco pulgadas Tienes así de gruesa la pared Ahí adentro hay animales cadavéricos Acá adentro Hay otro tipo de cadáver Yo no quiero seguir discutiendo con usted Porque puede haber una mujer en peligro ¡Ay! ¡Ah, la pelotita! ¡Qué horror! Esto Es como la morgue Animales colgados desangrándose En Tierra del Fuego, parece ¿Qué tal de tu mamá? ¿Por qué no manoteamos cualquiera Y nos vamos? Que acá es un frío Márbaro y no hay nada Vamos a abrir la puerta Aunque sea No quiero pensar Que estamos encerrados ¿No? Hay que comer todos los días Correcto Esto es para hombres Nos quedamos encerrados